Las abejas entran por un hoyo simbólico, real, eso no importa, que le dicen un gloria, el hoyo por el que sube uno al cielo, a la gloria, entra uno a la canoa de Chac, toma una gotita de miel, la baja y la guardan ellas en las colmenas. Por lo tanto la miel es un don de los dioses. Yo me llamo Pablo Novello Nietzsche, vino mi abuelo de, creo que se escapó de donde hubo la guerra, ese tiempo, y entonces vino acá, y este, junto con, con mi, con mi abuela, yo, mi papá, no vi como lo trabajaba, las abejas. Tengo 75 años, cumplí como de 10 años, ya lo estoy viendo como lo trabaja. O sea, dice, un espíritu, le pone crucecitas, es el secreto de Enequejo de Calvo, la cruz, anda, colonia, virgen, Xunancá. Entonces para los mayas es una abeja sagrada, hoy sus denominaciones son la dama abeja, esa sería una de las formas de referirse a ella entre los mayas yucatecos, colelcá o Xunancá, la dama, la señora abeja también. Entonces es una distinción. Y ellos aseguran, los mayas tradicionales, campesinos más tradicionales, aseguran que su origen es previo al del hombre y al del tiempo. Entonces se convierte en una energía sagrada, primordial, y su existencia también se vincula con el momento del origen. Por lo tanto, sus mieles, sus ceras, se consideran cualitativamente distintas de otras mieles y de otras ceras, y por supuesto, las distinguen muchísimo más de la abeja de lápiz melífera. A ellos se debe que se haya conservado su uso, su manejo y su sacralidad a lo largo de los siglos, prácticamente igual que en la época prehispánica. Somos un grupo de seis mujeres que trabajamos en las abejas milíferas. Hace 20 años iniciamos con el sueño. Me gusta trabajar con el sueño. Se llama Corel Cap. La abeja en todos los momentos está presente en nuestra cultura. Hemos vivido algo que no esperábamos vivir. Este es un tronco ahuecado. Se llama jovón. Le decimos jovón. ¿Por qué? Porque son troncos secos, ahuecados, que es donde se posan las abejitas para que tengan sus niños por dentro. Entonces, aquí está la miel, el polen y la cría de las abejitas meliponas. Hay una diferencia entre la apis melífera y la melipona porque ellas ponen toda su estructura, todo el nido, todo el sistema de vida que tienen está adentro. Lo protegen. Es como si fuera una mujer que está embarazada, que está esperando su hijo, todo lo está cuidando adentro. Entonces, también así es la abeja. Es una manera de cómo se protege, cómo lo cuida, cómo se va cuidando. Entonces, por eso le llaman jovón, interno, adentro, en el vientre. La sentinela o la xcalán, que le dicen, sentinela que es xcalán, es como la que cuida la entrada y la salida del jovón. El huequito representa como el ombligo, el ombligo de donde la cría se va alimentando. Entonces, también a través del portón numilical va alimentando. Por eso le dicen xunán, son damas, capo, miel, damas de la miel, por su delicadeza, o se les puede decir coler, que son como las mujeres, mujeres que reproducen vida. Nosotros le ponemos el barro para que se proteja. Porque tiene olor de esta miel, entran los bichos, pueden comer, pueden acabar. Lo ayude a poner el frío. En este momento vamos a hacer una castra que le decimos que se llama, que le decimos castra, porque le vamos a sacar miel. Y esto lo he puesto como para criarlos. Cuando es tiempo de la sequía, de frío, es cuando nosotros les damos de comer. Les doy agua de miel o calabaza. Es lo que les pongo. Evidencias lingüísticas apuntan en el sentido, en todas las lenguas mayas, de que esta abeja fue manejada por los mayas antes que la cerámica y antes que la agricultura. Y las formas de manejo y de extracción de mieles y ceras apuntan también en este sentido. Todavía en las comunidades tradicionales se hace con jícaras y varitas que se van picando cada una de estas calabacitas de miel. Se inclinan las colmenas y escurre la miel en jícaras. Y es un polen riquísimo, riquísimo. La tradición más larga de escritura en la América precolombina es la maya. Y es la más larga porque duró de manera ininterrumpida y con las mismas características durante más de mil años. Y entre la gran variedad de temas que se pueden estudiar en los códices está este especial sobre el manejo de las abejas nativas en Aguijón. Se llama este códice trocortesiano y es un manual de meliponicultura con una alta especialización. Podemos nosotros encontrar prácticas de manejo, de cultivo, de cosecha. Entonces, comparar las distintas partes del códice con las prácticas actuales muy tradicionales es un paralelismo asombroso. Podemos encontrar detalles detalles biológicos, detalles taxonómicos de las abejas a niveles verdaderamente sorprendentes. Casi no está retratado hasta donde yo veo la cosecha de la miel, sino les preocupa más la siembra de las colmenas, o sea, la división, la reproducción de las colmenas. Para ver cómo está la cría, si está la población buena para sacar miel o para hacer divisiones. Cuando hay miel, polen y cría. Esto se agarra, se corta, se corta y ya hay reina. Entonces ya se va aumentando los troncos, los jovones. Sale la luna grandota y el día siguiente se puede sacar la miel o hacer las divisiones porque supuestamente nuestros ancestros dicen ya que cuando hay luna llena todo lo que es madera, de todo eso, están sazones. De hecho, hasta las gallinas, los pollos y todo eso, son más maduros. Soy Anselma Chalegua. Bueno, trabajamos en la melipolincultura, que son las abejas nativas. Pues antes éramos 20, pero hace como dos años nos quedamos solo 11. 11 de las cuales son lo que son, trabajamos lo que es la melipona y cinco las que están enfocadas para hacer lo que son los derivados de la miel, del polen, del propóleo. O sea, hay algunas partes que manejan puro jovón y hay unas partes que lo manejan con cajas. Para mí, como mujer, siento que la cajita es más fácil para mí. Más yo, con mi problema que tengo, no puedo cargar. cada cajita y cada abejita sabe dónde vive. Ellos vienen y revolotean aquí. Son organizadas porque yo veo que unas, a veces le digo a mi compañera, de ellas debemos de aprender. Yo pongo la cera aquí y veo que de dos a tres de la tarde están aquí. Hacen como un ritual. Pero si te das cuenta que dentro de la cajita tienen un túnel y mientras ellas, estas que están acá quitándole la cerita, otras están empezando para el túnel. La hora del apogeo de traer el polen si hay miel del campo es de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Ciertas ceremonias fundamentales como la de petición de lluvias que es de carácter agrícola, usa esta miel para elaborar la bebida sagrada ancestral de los mayas fermentada que tiene una serie de propiedades psicoactivas que es el balché y el balché se hace con tres ingredientes que es agua de un cenote, agua virgen, miel de estas abejas y la corteza de un árbol que se llama también balché y esta es la bebida que se usa en todas las ceremonias y es ofrenda y la miel se usa también para producir tamales dulces que solo se consumen en contextos colectivos y ceremoniales. Estos productos la miel de las meliponas es medicinal para los ojos, para carnosidad, para congentivitis, para infección de la garganta, para cicatrizar herida y estos sabones para desvanecer las manchas en escrutis de hino para los barros. Y este es el shampoo de manzadilla con miel. Esta es la tintura de propóleo. Este lo sacamos allá de la cajita. mayormente como dicen mi papá si la quieren para el consumo pues sí, se las vendemos. Ahora si no, pues que es para medicamento o algo, es que regalas un poquito y se las regalas. Viene diferente el color de la miel, depende de la floración que haya. Hay veces que sacamos muy poquito, es transparente. Hay otras no en color ámbar, hay otras son más oscuras. Dice mi papá que de la floración de Chacá es blanca el Chacá. Depende de qué abeja sea, tiene cierta preferencia por algunas flores y también depende por ejemplo de la región. No va a ser el mismo sabor tal vez si es de la península o si es de Oaxaca, tal vez ahí hay cosas que van a cambiar. En la melipona bichí es un color muy claro, de las gamas muy muy claras que puede ser casi marfil y el sabor es como siempre tiene este pequeño como fermentado y también afrutado y sobresalen estas mieles la acidez, ¿no? No es una acidez tan fuerte y todavía se siente lo dulce, pero sí tiene una acidez. También otra característica es que son mieles muy húmedas. Normalmente las mieles de apis están 18% de humedad para abajo y estas están de 20, 23, 24, 25, es altísima la humedad. Lo que se busca con esto es también ir, poner sus propias características y no porque tengan una humedad superior a lo que tiene apis no son miel. Es como un juego con los sentidos porque si no estás concentrada o no sé o en esa sintonía tal vez tú puedes decir que es igual pero si pones un poco de concentración hay una diferencia y para mí eso es como poder trabajar con tus sentidos no necesitas nada más que tus sentidos y como educarlos para poder decir que estas mieles son diferentes. Nos encontramos en la colección de abejas del Colegio de la Frontera Sur es la segunda colección más grande que hay en México tenemos alrededor de 72 mil ejemplares de abejas representando 31 estados de México contamos con algunos ejemplares de Guatemala y de Costa Rica. A nivel mundial se calcula que hay de 20 a 25 mil especies de abejas para México se estima que hay 2000 especies de abejas aquí tenemos una caja representativa de las diferentes familias de abejas y podemos ver sus tamaños y colores de las más grandes hasta la más pequeña que es una abeja sin aguijón. Dentro del género melipona la especie más utilizada es melipona bichi melipona bichi está presente en diferentes estados de México y también de Centroamérica disminuyó mucho su uso cuando los españoles trajeron lo que fue la abeja apis melífera al continente dado que apis melífera tenía mayor rendimiento de miel pues disminuyó el uso de esta de melipona bichi la abeja la abeja la abeja la abeja tu y escuhaza, uocle lóol. La bíxhatúții le cenște la cap, le tí cal antíc a otoch, le cuțai tu lacan din cuștal, te o la leșuna en dietelu otoch. Teci înspite pánic el cap, le cuciujú kínzic din cuștal, teci bacanin și una cap, teci tumetic insamal ce. Má kimbezqueș rica așu, má zozqueș din cuștal, cea eșu ian tărgeaba cel ol, te al lupa tal din cuștal, ni bol. Vi, por primera vez, cómo el viento venía, cómo se envolvía. Increíble. La primera hoja de la punta del árbol. Es el que se mueve primero, y luego sigue los demás. Con eso me maravillaba. Y hoy me daba más, como dicen, ganas de salir adelante, de levantarme, de caminar, y decir lo que yo he visto. Cómo es que los pájaros, o no trabajan, no hilan, pero viven. Tienen todo en el campo. Les digo, las abejas, los pájaros, y los murciélagos, toda la especie que vuela y que trae lo que es polinización, y lo que son semillas, son los que van a dar nueva vida a la tierra. Y yo les digo a mi hija, hay que enseñar a ella, que cuide las plantas, que cuide las semillas. Porque a veces platico con ellas, y yo les digo, eso es de quemar. Porque mucha gente dice, había árboles que había, pero ya no hay. y yo les pregunto a veces, ¿ustedes saben por qué? Manejar las abejas es una especialización, que se está perdiendo, y se está perdiendo a unas velocidades preocupantes, porque muchos de los productores más tradicionales, son monolingües, son ancianos, y no tienen a quién enseñarles. Se considera que las colmenas, es parte del patrimonio, tenemos muchos documentos, por ejemplo del siglo XVIII y del XIX, en donde claramente se heredan las colmenas, se heredan los colmenares, como parte del patrimonio de las familias. Y ahora, sé de colmenares en Campeche, que se muere el dueño, y ninguno de los parientes lo conserva, porque saben que es un compromiso de carácter simbólico, ritual, y no tienen los conocimientos para manejarlas, para cultivarlas. Entonces ese es otro elemento cultural, y bueno, de algo tienen que vivir los campesinos. El problema que enfrentamos nosotros, en mi comunidad, en ICHEC, donde yo vivo, es más que el problema, es el trabajo con las abejas. porque, tenemos como, 40, 50 años atrás, ahorita, pues vino el programa modelo, para la agricultura. Entonces, vinieron, y se hicieron muchos mecanizados. Entonces, todo eso, pues ha venido acabando con nuestros montes, con nuestra selva, y eso también, está poniendo riesgo, a la actividad de la apicultura, abeja. ¿Por qué? Porque, ya hay muy escasa la floración, los árboles, que normalmente, que reproduz, que tienen el néctar, que tienen el polen, pues ya casi no hay. Hay tierras nacionales, que eran cuidadas por muchos años, por nuestros antepasados, por nuestros abuelos, inclusive nosotros mismos, los hemos cuidado. Y estas tierras, pues están, normalmente, ofrecidas a empresarios, que vienen de afuera, y a menonitas. Entonces, estos llegan, aquí en nuestro municipio, y empiezan a deforestar, pues están abriendo pozos, para cultivos, con sistemas de riego, que no hay un control. Pues están tirando cantidad de agua, están extrayendo cantidad de agua, y son aguas, podemos decir, buenas. Pero también, aparte tenemos, este, los tipos de semillas, que están introduciendo. digamos, la semilla de, primero, que está la del maíz, se fue el maíz criollo, que normalmente, trabajábamos las semillas todas, ya fueron desplazadas, por semillas mejoradas. Pero ahora, tenemos el problema, porque están entrando, semillas transgénicas. Y eso, pues, nos está perjudicando, de gran manera, la soya transgénica. Y, todo ese modelo, de agricultura, industrial, monocultivo, está acarreando, grandes problemas, con el uso de plaguicidas. Y ese uso de plaguicidas, no solamente, nos está perjudicando, en problemas de salud, sino que también, está matando a las abejas. Ellos están de paso, porque, si se echan a perder, después se van. Pero los que, nosotros no nos vamos a ir, nosotros nos vamos a quedar, nos vamos, porque hemos vivido acá, por muchos años. Entonces, sentimos que hay una violación, a los derechos, de las personas, de los que vivimos aquí. Vemos que, pues, el gobierno no ha, no ha dado, no pone una, digamos, no hay iniciativa de ellos. cuando sale el decreto de la, de la corte de la Unión Europea, cuando dice que no van a comprar miel, con rastros de soya transgénica, esto nosotros, nos, nos llegó mucho, nos impactó mucho, esta noticia, porque, en el estado de Campeche, se produce, miles de toneladas de miel. Entonces, esa miel, pues, exporta al extranjero, se va a Europa. Entonces, nos organizamos, hicimos un frente, un frente para, la defensa del territorio, para la defensa de nuestros derechos. Nace, el frente colectivo, de apicultores de Jopelchem, pero también a la vez, se crea un nuevo colectivo, en la península de Yucatán, en Mérida, Yucatán. Eso es creado, que se le conoce, se le llama el Majo M, que quiere decir, no a los transgénicos. Que ese, este colectivo también, está integrado por, organizaciones de la sociedad civil, está integrado por, gentes que quieren apoyar, que quieren, que también están preocupados, por la, por el problema que está sucediendo. Nos logramos demostrar, que no puede, haber, siembra, de soya transgénica, y apicultura. En este 2015, las cosechas, la miel, todavía no tenemos. Años atrás, años anteriores, las cosechas, las empezamos a tener, normalmente, en, enero, que es la floración del tajonal, que esta, ves, pues es triste decirlo, pero ya casi no hay tajonal. Entonces, viene febrero, marzo, no hay miel, todavía no hay cosecha, porque al final, el problema va a ser, y nos va a tocar, a todos. Y quienes lo resentimos, ahorita, en este momento, los que vivimos en las comunidades. Si nosotros dejamos de producir, también vamos, va a tener problemas las ciudades, porque mucho de lo que se produce, en las comunidades, es para alimentar a las que viven en la ciudad. El año de la iglesia Especialista La Iglesia de San Mariano Yo soy capitalista, soy capitalista. Pues, todo eso es señor, lo aprens uno a su papá, pero si no le, no lo hace, que lo vea, no lo trabaja, para que lo vea uno. ¿Y cómo? Pues se puede. Es lo que yo aprendí a ellos. Mi hija ya lo vio como lo trabaja. Yo como que no están ellos acá. Si no, busco una persona que yo lo pague, para que me tenga ayuda. Porque yo solo no lo puedo hacer. Son tres cosas, ¿no? Todo cambia. Ahí te vamos a ver. Cuando los humanos tenemos hambre, sabemos que podemos robarle miel a las aves. Y sabemos que este robo nos soluciona. Si tenemos agua y miel, vamos a sobrevivir. Todos los humanos, pues somos ladrones de miel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!